Adrián Chukimia de Amigos Tawichi, ¿cómo estás? Todo bien, fue un partido muy duro, pero estamos bien físicamente, nos estamos entendiendo muy bien y eso es lo importante, que el trabajo en equipo. ¿Varios goles de diferencia que le decís a tus compañeros que forman parte del equipo? Ah, que muchas felicidades a todos, el empeño que estamos poniendo es mucho y gracias a Dios se logró una gran victoria. Adrián, comentanos, ¿cuánto tiempo ya que te venís dedicando a este deporte? Ya con este va a ser dos años que mi amigo me metió a este equipo, me vio jugando en el barrio y me invitó y yo estoy feliz aquí, tranquilo. ¿Planes a futuro con el futsal? Bueno, que Dios vea, aunque si Dios quiere, a ver si podemos clasificar a la A, ya que estamos a la B. Adrián, aprovechando la cámara de Fútbol Conex, ¿para quién querés mandar saludos? Un saludo a toda mi familia, a mis hermanos, que siempre me enseñaron el fútbol. Y para el equipo, esta victoria va para el equipo más que todo. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Ya estamos. ¡Gracias!